con nosotros. Y bueno, vamos a comentarles también aquí a mis compañeros, ya están en vivo y en directo también para que participen y voten en esta encuesta. Mi estimada Sofía Boeta, la información del pronóstico del tiempo, por supuesto, pero es viernes y además te invito a que participes en donde haces tú o acostumbras a hacer tus compras. Yo todavía en tiendas de autoservicio. Muy bien. Yo soy como tú, no me acostumbro todavía a comprar en línea, pero pues ahora que es necesario, vamos a intentarlo mientras así nos mantenemos. Muy bien. Buenos días, Luis. Hugo, buenos días a toda la gente que nos está viendo ya en casita. Ya viernes, por fin, fin de semana, así que a disfrutarlo. Y aquí estamos con toda la actitud y todo el ánimo. Por supuesto, yo te traigo toda la información del pronóstico del tiempo. Y si pensaste que ya se habían acabado los frentes fríos, pues no es así. Se acerca el número 38. Obviamente no estará afectando tan fuerte como lo estuvo afectando las semanas pasadas, pero sí vamos a tener vientos fuertes. Aquí en la zona sur alcanzamos para el día de hoy una máxima de 20 grados centígrados. La presión barométrica está estable, está en mil 13 milibares, pero recuerda que está muy variable, así que vaya tomando las precauciones necesarias. Yo te platico más detalles más adelante. Perfecto. Más adelante a detalle el pronóstico del tiempo. Ya lo comentó Sofía Boeta. Vamos a tener otro frente frío, número 38. Hay que estar alerta sobre esa situación. Y paso a mi lado izquierdo con mi compañero y buen amigo Hugo Valderas. Hugo, es viernes, es fin de semana, es quincena. Y tú, ¿en dónde vas a comprar tu despensa? Buenos días, buenos días, buenos días, Luis. Pero bueno, lo importante, lo importante es que ahí pongan en esta encuesta a dónde van, si al mercado, compren en línea o lo hacen en el autoservicio, para conocer también más acerca de todo esto. Ahora, acerca de los deportes, que es lo que me corresponde a mí. No se pierda también a detalle toda la información deportiva con Hugo Valderas hoy viernes de reportajes especiales. Nosotros vamos a comenzar de lleno con la información y le vamos a platicar que algunos jóvenes ya están haciendo su agosto. Cobran entre cuatrocientos y quinientos pesos por apartar un lugar para la fila en la vacunación anticovid en Altamira, en el CBT-105. Hola, muy buen día, yo soy Sofía Boeta y me da mucho gusto saludarlo ya esta mañana de viernes. Espero esté teniendo un excelente fin de semana. Si ya está desayunando, buen provecho mientras yo le platico que se acerca un nuevo frente frío, el número treinta y ocho que se extenderá principalmente sobre el norte y noreste de la república favoreciendo fuertes raches de viento, pero esto dejará de afectar esta misma noche. Vamos a ver la máxima y la mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo de la república mexicana. En el norte del país, en Tijuana estaremos alcanzando una máxima de veintidós grados centígrados, la mínima será de seis. Para Chihuahua las condiciones son veintinueve y once grados. Para La Paz, veintitrés es la máxima, catorce es la mínima en Monterrey, llegamos hasta treinta grados centígrados y bajamos a dieciséis. Para San Luis Potosí la máxima es de treinta y un grados, la mínima de nueve. Para Guadalajara igual la máxima será de treinta y un grados, la mínima de nueve. Jalapa veinticinco es la máxima, catorce grados es la mínima para la zona centro en Ciudad de México, veintinueve y doce son las temperaturas que estaremos teniendo. Para Campeche, treinta y tres es la máxima, veintitrés es la mínima. El pronóstico del tiempo aquí en el estado de Tamaulipas, para Tampico y la zona conurbada estaremos alcanzando una máxima de veintiséis, una mínima de veintidós. Para Ciudad Mante, treinta y tres y veinte grados son las temperaturas. Ciudad Victoria, treinta y cuatro es la máxima, veinte es la mínima. Para Sotola Marina estaremos llegando a una temperatura máxima de treinta y tres grados centígrados, una mínima de veinte. Para Matamoros, veintiocho es la máxima, veinte es la mínima. En Reynosa llegamos a los treinta grados centígrados, la mínima será de veinte. Para Nuevo Laredo, veintiséis y dieciséis grados son las temperaturas. Para Ciudad Mier, treinta es la máxima, diecinueve grados centígrados es la mínima. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana, como le comentaba, hoy viernes estaremos alcanzando una máxima de veintiséis, una mínima de veintidós, con un cielo mayormente soleado. Para el sábado, veintisiete será la máxima, veintidós será la mínima. Domingo, la temperatura sube a veintiocho grados centígrados, la mínima continúa en veintidós. Lunes, veintiséis es la máxima, veintiuno es la mínima. Como ves, estaremos disfrutando de un fin de semana bastante agradable. La humedad está en un ochenta y siete por ciento, la presión barométrica está estable en mil trece milibares, pero puede ir variando, así que es muy importante que siga tomando sus precauciones. El viento puede alcanzar rachas durante el día de hoy de hasta siete kilómetros por hora y el punto de rocío lo podemos encontrar en los veintiún grados centígrados. El amanecer lo vimos a las seis cincuenta y cuatro alcanzando una máxima de veinticinco, una mínima de veintiuno. En el atardecer lo esperamos a las dieciocho con treinta y tres, la máxima será de veintiséis, la mínima de veinticuatro y al anochecer las temperaturas estarán entre veinticuatro y veintitrés grados centígrados. Así que ya lo sabes, espero estar teniendo una excelente mañana. Por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestir por esta sección. Les recuerdo que las sucursales están ubicadas en las zonas treinta y tráfico y usted puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de las páginas que están apareciendo en pantalla. Vertiche es moda para la mujer actual. No se vaya que yo le tengo más información del pronóstico del tiempo en el segundo bloque de su noticiero Contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Le platico que tenemos un canal de baja presión en el sur del país y en interacción con el flujo de aire húmedo procedente del mar Caribe ocasionan lluvias en el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Por otro lado, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera generan una onda de calor en entidades del occidente, centro y sur del país. Así que vamos a ver la máxima y la mínima que tendremos para el día de hoy a lo largo de la República Mexicana en el norte del país. En Tijuana estaremos alcanzando una máxima de 22 grados centígrados, una mínima de 6. Para Chihuahua la máxima será de 29, la mínima de 11. La Paz, 23 es la máxima, 14 grados es la mínima. En Monterrey llegamos hasta los 30 grados y bajamos a una temperatura mínima de 16. Para San Luis Potosí la máxima será de 31, la mínima de 9 grados. Para Guadalajara igual la máxima es de 31 grados, la mínima de 9. Jalapa 25 es la máxima, 14 es la mínima. Para la zona centro en Ciudad de México 29 es la máxima, 12 grados centígrados es la mínima. Para Campeche alcanzamos una máxima de 33, una mínima de 23 grados centígrados. Aquí en el estado de Tamaulipas, en Tampico y la zona conurbada estaremos alcanzando una máxima de 26, una mínima de 22. Para Ciudad Mante 33 es la máxima, 20 es la mínima. Ciudad Victoria 34 es la máxima, 20 es la mínima. Soto La Marina 33 grados y 20 serán las condiciones. Matamoros 28 es la máxima, 20 grados es la mínima. Para Reynosa llegamos hasta los 30 grados, la mínima es de 20. Nuevo Laredo 26 es la máxima, 16 es la mínima. Y para Ciudad Mier llegamos a una temperatura máxima de 30, una mínima de 19 grados centígrados. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana, como le comentaba, hoy viernes estaremos alcanzando una máxima de 26, una mínima de 22, con un cielo mayormente soleado. Para el día sábado 27 es la máxima, 22 grados centígrados es la mínima. Para el domingo subimos a una temperatura máxima de 28, una mínima de 22. Para el día lunes la máxima será de 26, la mínima de 21. Como ven disfrutaremos de un fin de semana bastante agradable. La humedad está en un 87%, la presión barométrica está en 1.013 milívares, está estable, pero hay que seguir tomando las precauciones porque está muy variable en estos días. El viento puede alcanzar rachas durante el día de hoy de hasta 7 kilómetros por hora y el punto de rocío lo podemos encontrar en los 21 grados centígrados. El amanecer lo vimos a las 6.54 de la mañana alcanzando una máxima de 25, una mínima de 21. El atardecer lo esperamos a las 18 con 33 minutos, vamos a alcanzar una máxima entre 26 y una mínima de 24 grados y al anochecer las temperaturas serán entre 24 y 23 grados centígrados. Así que ya lo sabe, yo soy Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo, espero esté teniendo un excelente fin de semana aquí en el 10.1, le mandamos las mejores de las vidras para que así sea. Por supuesto no me voy sin antes agradecer a Bertiche por vestirme para esa sección, le recuerdo que las sucursales están ubicadas en la zona centro de Tampico y si usted no gusta salir de casa no se preocupe porque puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de las páginas que están apareciendo en línea. Bertiche es moda para la mujer actual. Yo les dejo con más, aquí es el noticiero Contraste.